Ah, baby, a veces pienso que tú y yo tenemos la habilidad de comunicarnos telepáticamente Ya que con tan solo una mirada basta para entendernos Yo no sé si son locuras o cosas del destino, pero ambos pensamos igual Un cimiento sex feliz, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Un cimiento sex feliz, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Esto es pa' la gente que le encanta la terapia, en tal lengua ya que es y mucho en la vida Esto no es sexo, esto es magia, dale pa' acá, dale ventaja Yo no soy tu amigo, yo soy tu destino, muchos veces, con tu nudita de vino Me encanta cuando te besa el falsedito, si te muevas tres veces, es poquito Pensamientos sexuales, con quien no te quites, no me falles Con quien no te quites, no me falles, con quien no te quites, no me falles Pensamientos sexuales, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Pensamientos sexuales, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Y esto es pa' la cata que le gusta el maquineo, sin influencia, sin radio La que se activa con dembow en el perra, luego sola se va sin fantasmeo Que no se ve conmigo, que sola se suelta, si, se vacila, si no calenta Y no quiere contigo, será porque yo tengo el poder de llevarlo a otro nivel Yo no fuera, clima, no soy tu clima, si te llevo a la cima Pero me falta algo importante, en 2602, con dones y lubricantes Y no se ve conmigo, sola se suelta, si, se vacila, si no calenta Y no quiere contigo, será porque yo tengo el poder de llevarlo a otro nivel Pensamientos sexuales, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Pensamientos sexuales, me dan cuando te veo, y cuando te veo, me dan ganas de darte Y dime que tu quieres hacer, toda la noche te voy dando que si La noche entera, darte, de, 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 nena Pensamientos sexuales, me dan cuando te quites, no me falles Me dan cuando te quites, no te quites, no te quites, no te quites, no me falles Las nuevas criaturas, yeah Falseto y Samuel, Capiche La nuestra amorosa, mami Al, L, X Yansi, el albónico Oye, la bomba Fena, Masturiao, Oba El Flopas Flopas Estos son Las nuevas criaturas Al, L, X Yansi, el albónico La maravilla Salva Terapia Entertainment Definitivamente y sin duda Lo seguimos haciendo igual Como si nada hubiese cambiado Papi Lo que es un hobby pa' nosotros es un trabajo para ustedes Lo es Alexander Cargolas Adiós 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 Adiós